Con un desfile y un acto protocolario en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, la Liga Regional Infantil y Juvenil Mixta de Fútbol, mejor conocida como la New League Soccer, llevó a cabo la ceremonia de inauguración de su temporada 2023 la mañana del pasado sábado. Un total de 60 equipos de diversas escuelas de fútbol de Ciudad Valles y de varios municipios del interior de la Huasteca, no solamente con el calor que provocaban los rayos solares, sino también del calor humano, le pusieron entusiasmo y colorido al recorrido del desfile que partió la Glorieta Hidalgo hacia las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, al sur de la ciudad. Ahí en el campo de fútbol se hizo el protocolo inaugural donde se aprovechó para entregar un reconocimiento a cada uno de los equipos participantes. El director de Cultura Física y Deporte, Luis Armando Castillo Lerma, fue el encargado de hacer la declaratoria inaugural y la toma de protesta de los equipos participantes, al tiempo que Juan Carlos Rodríguez Uburi, director de la Academia de la Secretaría de Participación Ciudadana, dirigió un mensaje de motivación a los niños y jóvenes presentes en el acto. La ceremonia contó también con la presencia como invitados de honor de Héctor Barrios Martínez, jefe de la región huasteca de la Guardia Civil Estatal, de Fernando Guerrero Carvajal, presidente de la Liga Municipal de Fútbol, de la Lefprenda Guadalupe Bañuelos Morán, coordinadora de la Dirección de Cultura Física y Deporte, y de Santiago Correa, presidente de la New League Soccer, quienes junto con Luis Armando Castillo Lerma y Juan Carlos Rodríguez Uburi, dieron la patada inicial con la que se daba para concluir esta inauguración. La temporada ya lleva cuatro jornadas disputas y el próximo sábado y domingo continuará con las acciones. Con información de Saúl Hernández e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 Gracias!